Ir y venir Vestido blanco o rosa Viernes o sábado Salón grande o chiquito Cabello recogido o suelto Comprar el cotillón, las tarjetas, centro de mesa Suvenir, contratar el servicio, el DJ, el fotógrafo Torta, la rosa, las velas, los zapatos Ropa para la mamá, el papá, el hermano ¡Uff! Hasta que llegó el gran día La fiesta de los 15 años Por fin, disfrutemos Sus personajes son todos Los que no rebotan ni una bandeja Come algo, nene A los que le toca la mesa con desconocidos ¡Qué aburrido! Las que se toman en serio Que su presencia es el mejor regalo Y el único que siempre lleva regalo Las amigas de los mensajes cursis Y el infaltable La tía que se emociona por todo ¡Ay, qué pesada! Ay, Vicky, tan chiquitita Y yo que te llevaba a la plaza Y ahora mira lo que sos, una señorita Que cumplís 15, te vas a casar Y los primitos chiquitos Que destruyen todo El hermano y el amigo Que se mueven locos por las amigas de su hermana Al que le hacen uso en el vals El que baila bien, va, el que piensa que baila bien La que odia las cámaras, que las filmen o le saquen fotos Y a las que le gusta salir en todas las fotos Las abuelas que hablan y hablan hasta por los codos La que nunca quiere bailar Te vas a quedar soltera, nena Y las que solo bailan entre ellas Anda El que aprovecha el trencito para acercarse a las chicas Al que le toca el cotillón berreta Y la que en la oscuridad no ve nada bien La que sacó el anillo de la torta Y no tiene ni idea de lo que eso significa Los tíos piolas que se bailan todo hasta el final Los vincha corbata, que gracioso El borrachito de siempre El que comienza tirando amiguitas Y ni se imagina como eso termina Las que critican el vestido de la fiesta Y las que se matan por un centro de mesa Los amigos del padre que siempre cantan lo mismo La porción de torta para el desayuno de la abuela Y los mozos que se llevan lo que sobra como souvenir Gloria Gloria a Vicky Gloria a Estefan Gloria Gloria a la fiesta de mis 15 años Y los mozos que se embaran con dentro podría ser Gloria a Poca Gloria Gloria a la acercarse Gloria a la acercarse Gloria d vie Gloria a la acercar Gloria a con20 Gloria a la acercar Gloria a la acercar Gracias por ver el video.